Tiburón. En, ¿cómo dice el dicho? Exactamente, familia. Y nos encontramos con André Mucic. ¿Cómo estás, mi André? ¿Estás listo? Muy bien, listísimo. Perfecto. ¿Qué hay que hacer? Este tiburoncín te va a intentar atacar. Así que tú tienes que sacar los pececitos de aquí sin que te muerda. Pero ojo, cada pececito es un reto distinto. Así que, pececito amarillo, nos enseñas la última foto de tu carrete. Pececito verde, nos enseñas tu último mensaje de WhatsApp. Y pececito rojo, una prenda. Mi Andrés, venga, venga, vamos con el primero, sin miedo. Ok, ok, ok. Así nada más lo sacas. ¡Uy, familia! ¿Salió? Salió, uno más, uno más. A ver si tienes suerte. No, tú sigue sacando hasta que... Ah, yo saco hasta que se cierre. Hasta que la suerte... ¡Familia, una foto! Tu última foto del carrete. Mi última foto del carrete. A ver, a ver, a ver. No se vale ahorrar, no se vale ahorrar, ¿eh? Oh, my God. Oh, my God. Una camisela en su celular. ¿Quién es? Alguien. Y aparte, secreto. Está bien, está bien. Familia, se la vamos a dar, se la vamos a dar. Muchas gracias, mi André. Y muchas gracias a ti por permitirnos estar más cerca de ti. ¡Suscríbete al canal!